Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias de la Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay del INTA. Les doy la bienvenida a esta edición que estará dedicada a manejo de malezas en maíz. Los dejo con el jefe de departamento de arroz y cultivos de secano, el ingeniero Javier Pirci, quien va a hacer la presentación del disertante. Muchas gracias. Hola Virginia, hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, como bien dijiste, estamos reunidos nuevamente por el ciclo de conferencias, en este caso para escuchar al ingeniero Andrés Rampoldi en lo que es manejo de malezas de maíz. Y bueno, tengo para contarles sobre Andrés, que es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay. También tiene una maestría en protección vegetal, consiguió en la UBA, en la Escuela para Graduados de la UBA. Trabaja actualmente en el INTA, Concepción del Uruguay, en el área de diserbología, en el manejo de malezas y sistemas productivos de la zona. Hoy actualmente también es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Cátedra de Terapéutica Vegetal y Zoología Agrícola. Bueno Andrés, un gusto presentarte y mucha suerte en la presentación. Nos vemos al final con las preguntas que vayan surgiendo y Andrés intentaré retransmitírtelas para que podamos sacar las dudas a todos los participantes. Bueno Javier, buenas tardes para todos. Agradezco la presentación. Vamos a proceder. Andrés, estamos en vivo, pero quería pedirte un segundito, así esperamos un poquito la reconexión a este nuevo canal que está saliendo ahora en público. Si querés empezar con una introducción, vamos a repetir en 15 segundos y seguimos. Estamos avisando a la gente que cambió el enlace, nada más. Ok, ustedes me avisan cuándo entonces. Gracias. 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 Bueno Andrés, si querés arrancar desde cero, ya la gente se está conectando Así que, podés empezar. Bueno, gracias Carlos. Buenas tardes para todos. Agradecer en principio por el espacio y la oportunidad y por ustedes también por acercarse mediante esta nueva normalidad. A que conversemos un poco, dialoguemos respecto a manejo de malezas, en este caso enfocados a lo que es el cultivo de maíz. Hablamos de manejo justamente porque vamos a hablar sobre biología de malezas, algunos puntos interesantes a tener en cuenta justamente para que nos permita interpretar y entender cómo manejar. Y algunas alternativas dentro de estas estrategias de manejo de malezas. Primero que nada, quisiera contextualizar un poco el problema. Dentro de lo que es la protección vegetal, la temática de malezas o de serbología, ha pasado a tener un rol importante en estos últimos tiempos justamente por la problemática que ha empezado a haber y que podemos ver representada en esta curva. la cual es un gráfico que nos muestra cómo ha ido evolucionando los biotipos con resistencias simples o resistencias múltiples que vamos teniendo en lo que es la región productiva, toda la región pampeana argentina. Entonces, esto nos llama a reflexionar un poco respecto a cuáles fueron las condiciones que originaron esta situación, qué manejo se venía haciendo o se viene haciendo respecto a malezas en los sistemas productivos, y obviamente hasta dónde, si seguimos aumentando en años, hasta dónde vamos a estar llegando con la cantidad de biotipos. y en algunos casos con, como dije, resistencia múltiple. Habiendo hecho esta introducción, yo creo que lo importante para interpretar o pensar en manejo de malezas, nosotros tenemos que poder hacer un diagnóstico correcto, es decir, poder identificar lo que estamos teniendo. Y lo primero que tenemos que hacer es el monitoreo de lotes. Esto es sumamente importante, ya que a nosotros nos va a permitir saber qué estamos teniendo, en qué cantidad estamos teniendo y en qué estado se está teniendo a estas malezas en nuestros lotes. Este monitoreo va a arrancar ya por otoño, en donde salgamos de cultivo que por ahí se salga, en este caso es un cultivo de maíz, el cual fue rolado. Nosotros a simple vista no estamos viendo nada, pero donde nos aproximamos y empezamos a observar, vemos que hay algunos nacimientos incipientes, en este caso individuos o biotipos estivales terminando su ciclo. Entonces, esto a nosotros nos va a ir dando una idea de la situación que vamos teniendo y vamos a ir justamente planificando estrategias en el manejo. Vamos a tener que seguir haciendo el monitoreo y empezar a observar estas cosas, que son las emergencias. Y justamente, más allá de recorrer el lote y de verlo, es tratar de ir identificando qué es lo que nos está naciendo o apareciendo en el lote. Y esto va a ser clave y fundamental para saber qué cantidad de nacimientos vamos a tener, si es en ese mismo momento o va a prolongarse en el tiempo, incluso hasta las temperaturas o épocas primaverales. Y justamente ese es el diagnóstico que nosotros tenemos que empezar a hacer. Distintos biotipos, en este caso los invernales o especies invernales, pero que en el caso por ahí de rama negra o con ISA, la vamos a tener en otoño, pero a su vez también la vamos a tener en primavera. Vamos a hablar un poquitito de ello. Otro punto importante a tener en cuenta cuando se hace el monitoreo, es tratar de detectar y aquí tomar la decisión de qué tipo de estrategia vamos a tener. Nosotros aquí estamos teniendo nacimientos ya, entonces es lógico que vamos a tener que ir si adoptamos una estrategia química con un pitosanitario posemergente. Ante esta situación va a ser similar con nacimientos de rayas, como pueden llegar a observar ahí, espero que así sea, pero ante esta otra situación en donde la abundancia y la cobertura verde que estamos teniendo empieza a ser mayor, ahora aquí tenemos que pensar si a esta o a este pitosanitario posemergente vamos a poder sumarle un pitosanitario preemergente. Y este es un punto interesante a tener en cuenta, justamente por el hecho de que todo pitosanitario que utilicemos en condiciones de coberturas elevadas, superiores al 30%, va a estar quedando retenido en el tejido verde y no va a estar llegando a nuestro blanco que es el suelo. Entonces vamos a estar perdiendo ese pitosanitario que va a tener que protegernos de los nacimientos futuros por quedar retenido en este tejido vivo verde. Entonces ese es otro tipo de diagnóstico que tenemos que ir haciendo para poder desarrollar o integrar la estrategia adecuada de manejo. Y a su vez, un poco para hablar sobre el primer cuadro en el contexto cuando empezamos a la charla, es esto, empezar a hacer este seguimiento y empezar a identificar biotipos que vayan quedando dentro de nuestros lotes. Aquí en la zona ya tenemos bastantes problemas con raygras resistente dentro de las estivales, quinocloa, los capines, también tenemos resistencia. Pero lo importante es no manchones grandes como estos que pueden llegar a haber pasado una subdosis o directamente no se pulverizó, pero sí biotipos controlados y biotipos no controlados. Biotipos controlados y biotipos no controlados. Esto nos va a dar una alerta y vamos a tener que justamente realizar el monitoreo post-aplicación para poder hacer ese seguimiento adecuadamente. Dentro de lo que llamamos malezas, o de las malezas que podemos llegar a esperar encontrar en el cultivo de maíz, vamos a tener muchas. Pero lo importante acá, y yo quiero hacer hincapié dentro de unos puntos de la biología, de este tipo de especies. Vamos a hablar algo de raygras, vamos a hablar de coniza, de rama negra, vamos a hablar de suyo colorado, los amarantus, vamos a hablar de los capines, los equinocloas, de lo que es el pasto cuaresma conocido, las digitarias y de las eleusines. ¿Por qué hago hincapié únicamente en esto? Porque dentro de las especies más problemáticas en cuanto a su distribución, su abundancia en los lotes, lo que vemos es que amarantus y equinocloa, las tifoliadas en el caso de este gramíneas, predominan, e incluso dentro de la predominancia son los que mayor casos de difícil control o las situaciones de difícil control, se nos reportan y llegan consultas a la experimental. Entonces, vamos a hablar del resto, pero van a ver que vamos a hacer fuerte hincapié, incluso en algunos ensayos que mostremos, respecto a amarantus y a equinocloas. Nosotros hablamos, y dentro de la biología de raygras, no me voy a detener mucho en la morfología y hacer especificación taxonómica, pero sí sepan de que estamos hablando de las especies del óleum, los raygrases, este es un estado ya avanzado, me gustaría o sería ideal tratar de no llegar a una situación de esta para poder realizar manejo, siempre en tamaños adecuados, pero en este caso, este es raygras, sí, loño. Es OIP, y uno dice, bueno, pero y para el cultivo de maíz, ¿por qué va a representarnos un problema raygras como maleza? Lo que nosotros observamos y vemos es que la emergencia de raygras, prácticamente el 80% va a estar concentrado en la época otoñal, va a estar fuertemente condicionado con el inicio de las precipitaciones otoñales, vamos a tener un 15% más atrasado para lo que es el invierno, y un 5% puede ser en algunos casos, conforme vengan dándose las precipitaciones, un retraso, un poquitito más, pero si no, quédense con esa idea, un 5%, que va a estar aquí casi inicio de la primavera. La curva de acumulado de emergencia sería aproximadamente esta, tiene una gran capacidad de formar semillas incluso en competencia, una vez que emergió, pero tiene un alto censado a la competencia, es decir, si nosotros logramos cubrir en esta etapa al suelo, con tejido vegetal vivo, tejido vegetal verde, la disminución de la emergencia va a ser considerablemente alta. Entonces este es un punto interesante para interpretar cómo manejar de alguna alternativa no química a esta especie. Por otro lado, mencionar de que los biotipos que presentan resistencia, hay trabajos del equipo de Mario Digna y colaboradores, en donde ellos detectan retrasos en la aparición, es decir, los biotipos resistentes a glifosatos no estarían tan concentrados aquí en otoño para la zona nuestra, sino que un poquitito más atrasados dentro de lo que sería el ciclo o la ventana de probabilidad de emergencia o de aparición. Este es un punto interesante, porque nosotros podríamos tranquilamente posicionar fitosanitarios pre-emergentes, o como les dije anteriormente, cubrir y tratar de reducir la mayor cantidad de emergencia, que va a ser este 80%. Es decir, vamos a tener precipitaciones que van a activar la emergencia, pero a su vez también estas precipitaciones nos van a ser útiles para poder incorporar y activar estos fitosanitarios y de esa manera tratar de manejar a la mayor cantidad o porcentaje de raígras que esperábamos tener en nuestro logro. Vamos a pasar y vamos a hablar un poquitito de rama negra, también lo mismo, vamos a tener a Conisas bonariensis y sumatrensis, los dos biotipos más comunes o especies más comunes que podemos llegar a encontrar en la provincia. La realidad es que rama negra nos originó grandes problemas, inicialmente fue una cuestión de interpretación justamente de su biología y manejo, pero ahora estamos teniendo biotipos con resistencias, resistencias múltiples, sospechas incluso de triple, para lo que es el norte de Buenos Aires, pero la realidad es que ha vuelto a ser una problemática, tanto para cultivos invernales como también pensando en barbechos y destinados a cultivos de maíz. La distribución de emergencia sería aproximadamente esta, vamos a tener un pico bastante marcado en otoño y otro pico en primavera, de la emergencia. Ahora bien, no quiere decir de qué inicio de otoño, incluso en lo que es invierno no tengamos, o incluso retrasos, como puede llegar a verse acá, noviembre, diciembre, que podamos llegar a tener emergencia. Sí, pero los picos van a estar concentrados aquí. Esta distribución de que sea mayor el pico otoñal que el pico primaveral, no siempre se mantiene y es constante. Va a depender mucho de las precipitaciones que tengamos en otoño, y de la cobertura que tengamos aquí, eventualmente podemos retrasar esta aparición y el mayor pico lo vamos a estar teniendo en primavera en vez de obtenerlo en otoño. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de interpretar estos dos momentos? Si nosotros nos paramos sobre este eje, que es la altura de las plantas, el pico otoñal va a pasar un tiempo bastante prolongado con una altura relativamente escasa. Es decir, va a ser manejable por un tiempo mayor que por ahí lo que nos va a suceder con el pico primaveral. Que rápidamente emergen, y una vez que emergen, con las temperaturas que están aconteciendo en ese momento del año, empiezan a elongar. Y empezamos a tener problemas de escape por tamaño al querer manejar estos biotipos que van a estar naciendo en el pulso tardío. Entonces va a ser fundamental empezar a hacer el monitoreo justamente en esta etapa e ir viendo cómo viene la evolución de la altura y del tamaño de coniza o rama negra en nuestros lotes para poder realizar un manejo adecuado. En el caso de Yuyo Colorado, los amarantus, vamos a tener amarantus palmeri y amarantus híbridus. Amarantus palmeri en la provincia, por el momento, bastante concentrado en toda la zona sudoeste. Hay algunos reportes más al centro-norte. Aquí en la zona centro-oeste no tenemos tanto. Hay algunos lotes con problemas reportados en Huelehuaychú. Pero no es general como si lo es híbridus. En toda la provincia lo estamos teniendo con gran presión. Esta es una plántula de Yuyo Colorado. Pero la importancia acá para poder discriminar y reconocer al momento de que ustedes hagan el recorrido de lotes en este monitoreo, es tratar de identificar rápidamente si estamos hablando de palmeri o de híbridus. Se ha hablado bastante del largo del pesío. Lo que nosotros tenemos que observar justamente son los tallos. Tallos en plantas jóvenes. Aquellos tallos los cuales no presenten pilosidades. No presenten ningún tipo de resistencia a deslizar la superficie del dedo en este tallo. Vamos a estar con altísimas probabilidades de tener presencia de especies palmeri dentro de Amaranthus. Y cuando sí tienen pilosidad y resisten, ofrecen una resistencia al desplazamiento del dedo, uno cuando toca se puede dar cuenta perfectamente, estamos en presencia de híbridus. Entonces, esto va a ser fundamental porque la velocidad en cuanto al crecimiento de palmeri es sumamente más agresivo y mucho más problemático a lo que sucede con híbridus. De todas maneras, lo que yo les mencionaba, híbridus o en el caso del suyo colorado, que es para generalizarlo, en la zona está siendo un gran problema. Prácticamente aquí tenemos un cultivo del suyo colorado con soja debajo, la cual ante años en donde las precipitaciones se acompañan, podemos llegar a obtener rendimientos relativamente aceptables o podemos salvar costos, pero en aquellos años en donde las condiciones fluviométricas empiezan a ser un poco más limitantes, empiezan a pasar factura. El recuento de malezas es bastante importante, hay datos en donde se puede llegar a hacer un recuento total de nacimientos o un reclutamiento de hasta mil plantas por metro cuadrado, lo cual es considerable e importante y otro punto a tener en cuenta es que, vamos a ver ahora, la distribución es bastante amplia de los momentos en el que está apareciendo y ya Amarantus o Yuyos colorado con tamaños de desarrollo de este estilo, con unos 5 a 8 centímetros de altura, vamos a estar en presencia de prácticamente 10-12 puntos de rebrote. Entonces, para manejos post-emergentes de este tipo de especies, tenemos que tener en cuenta esto, porque suelen tener una gran capacidad de rebrote, quemamos lo que tocamos, pero no podemos terminar de controlar a estos 10 tipos, o sea que va a ser fundamental el seguimiento y en este caso, preciso. Hablamos justamente de Amarantus, vamos a tener, el pico mayoritario va a estar en primavera, ya por fines de septiembre, principios de agosto vamos a tener nacimientos, depende de cómo sean las precipitaciones aquí en el inicio de la primavera, podemos anticiparnos o retrasarnos en este pico, pero en general la mayor cantidad de nacimientos lo vamos a tener en primavera, con un segundo pico o rebrote, de emergencia en lo que es fines de verano. Esto es importante porque esta foto es tomada este año, fíjense, esta es fotografía propia, en donde el tamaño que tiene, al 26 de mayo, el tamaño que tiene, algunos ni siquiera lograron tener desarrollo de hojas y empezamos a tener formación de flores. Aquí hay que ver si la viabilidad de estas semillas sirven o no, bueno, en fin, nos metemos un poco ya en fisiología y la parte de biología más cruda, pero lo importante es que entiendan que va a tener una gran capacidad de formar semillas, a lo que llamamos plasticidad, de crecer en una gran cantidad de condiciones o diversas condiciones ambientales, incluso en competencia con escasos centímetros de desarrollo, va a formar semillas y va a dejar descendencia. Esto es importante y es lo que acompleja aún más el manejo. Pasamos a otra estival, a equinocloa, a los famosos capines, mucho conocidos por ustedes y bastante común, vuelvo a repetir, por la gran difusión y amplia zona problemática que estamos teniendo en la provincia. Con Messler y de la Ferrere de la Universidad del Litoral, determinamos la resistencia de, en este caso, equinocloa, cruzgali, al glifosato y dentro de los ALS hay medias orinonas en el 2018, en varias zonas y departamentos de la provincia, lo cual acompleja y vamos acotando cada vez más las herramientas químicas que vamos disponiendo para manejar a este tipo de especies y de malezas. En trabajo que hemos realizado en la zona, encontramos que prácticamente el 85% de la emergencia de equinocloa la vamos o la esperamos tener entre mediados de octubre y la primera quincena de noviembre. podemos anticiparnos o incluso podemos retrasarnos. El año pasado teníamos nacimiento ya en agosto de equinocloa por las temperaturas que tuvimos y las precipitaciones, para que se hagan una idea. Y el resto va a darse metido ya el verano. En el caso de equinocloa colona vamos a tener la posibilidad de que en menos de 40 días cumpla su ciclo de emergencia y afloración incluso en pleno competencia, es decir, naciendo debajo de un cultivo, lo cual nuevamente acompleja muchísimo el manejo de estos biotipos pensando en realizar justamente el manejo de banco de semillas de estas malezas. Pasamos a hablar de Digitaria, otro de los biotipos estivales que vamos a tener, no la vamos a confundir con equinocloa por la gran presencia de pelos que estamos teniendo en estas especies para que lo puedan identificar. Aquí en el caso de Digitaria vemos que la distribución sería la inversa de lo que teníamos con equinocloa, es decir, a lo que es mediados de octubre y primer quincena de noviembre esperaríamos tener más equinocloas que Digitaria, de todas maneras van a haber nacimientos de Digitaria y la mayor cantidad se va a concentrar en diciembre y enero. Esto es importante entenderlo porque para lo que el cultivo que nos convoca hoy, en el caso de maíz, si pensamos sembrar la primera quincena de septiembre, nosotros al momento de tomar la intervención de un control post-emergente vamos a estar teniendo aproximadamente entre el 20 y el 30% de la Digitaria que podría haber nacido, no más que eso. El resto del nacimiento se va a dar dentro del cultivo de maíz una vez que sacemos ese momento de control. Entonces esto es importante entender de por qué muchos de los lotes que salen de maíz salen complicados con Digitaria. Tenemos mucha Digitaria todavía para que nazca dentro del lote y debajo de nuestro cultivo. En el caso del eucine, haciendo hincapié en el eucine índica, que es otra especie, no vamos a tener presencia de pelos, su forma si bien inicialmente puede ser confundida con el quinocloa por esa forma en cucharita, pero después empieza a ser distinta y para poder diferenciarla si seguimos teniendo dudas, el quinocloa no va a presentar lígulas y en el caso del eucine sí, va a ser una de las formas para poder identificar a campo rápidamente en estado controlable o aceptable para poder intervenir y realizar un manejo. En el caso del eucine, la distribución va a ser aproximadamente esta. Fíjense que nosotros para el momento en el cual tengamos que tomar una decisión de manejo en cultivo de maíz, esperamos tener aproximadamente el 50% del eucine ya energida. Vuelvo a repetir, va a estar condicionado con las precipitaciones como vengan dándose. Entonces, bien, habiendo descrito un poco estos conceptos o estos puntos biológicos, fíjense que hablamos únicamente del momento en el cual esperamos encontrar nacimientos de las especies más importantes que vemos dentro de los cultivos estivales y principalmente dentro del cultivo de maíz. Quisiera mencionarle algunas pautas de manejo y dentro de lo que es el manejo van a ver que vamos a hacer un fuerte énfasis en el químico pero no va a ser lo único que vamos a expresar. La idea es que integremos estrategias de manejo. Nosotros hablamos de raygras, hablamos de rama negra también, en el caso de rama negra podemos manejar con algunos quemantes o incluso hormonales hasta 15 días antes de la siembra de cultivo sin ningún tipo de inconveniente. Pero en el caso de raygras yo quiero hacer una salvedad acá, vuelvo a repetir, no tenemos que llegar a manejarlo ante esta situación, es decir, si nosotros estamos interviniendo químicamente en un lote a raygras en este estado, ya formando semilla, estamos llegando tarde. El desarrollo de los fitosanitarios obviamente no están preparados para trabajar en una etapa de desarrollo y de crecimiento de malezas de este tipo, si es los anteriores, nosotros tenemos que identificar qué está emergiendo, saber qué especie es y justamente en etapas tempranas, no más de tres o cuatro macoyos, en el caso de los raygrases, para en el caso de las especies gramíneas estivales, las quinoclovas, las leucines, las visitarias, como lo vimos anteriormente, vamos a tener que estar entre el primer y tercer macoyos, no más que eso, para poder esperar una performance aceptable de los fitosanitarios que vienen recomendados para ese momento. Pero bien, supongamos que no vamos a manejar en esta situación, pero sí un estado avanzado de macoyaje de raygras y nosotros perfectamente podemos manejar en este momento con graminicidas, acá mencionamos dos, pero pueden ser los que a ustedes les parezca, este es un ensayo que nosotros hicimos el año pasado, en donde tenemos muy buenos controles los graminicidas solo, o incluso la combinación de graminicidas con glifosato, como lo están viendo en este gráfico. Si nos venimos un poco más tarde podemos intervenir quínicamente con graminicidas, fíjense que estamos teniendo un tiempo de resguardo entre la aplicación del graminicida y la siembra del cultivo de aproximadamente 15, 20 días, quedémonos con ese concepto para no generar efecto secundario o fitotóxico como se los denomina sobre el cultivo que vamos a estar sembrando. Y a los 7 o 10 días estar pasando con un quemando, puede ser paracuat, paracuat combinado con diurón o glufosinato de amón. Es decir, a los 7 o 10 días de que apliqué los sistémicos paso con uno de contacto. De esta manera yo lo que busco es reducir la posibilidad de rebrote que pueda llegar a tener y que justamente me siga formando semilla en lo que le queda de ciclo a esta maleza que es el reiraz. Hago esta salvedad de aquí, dos segundos, porque ante esta situación y pensando en que tuve nacimientos de rama negra en otoño y voy a llegar a momento de control a agosto con un considerable desarrollo de esta especie, no se recomienda el uso de graminicidas con hormonales que sea 2,4-D, dicamba o MSPA. Así podríamos combinarlo pensando en una estrategia para cultivo de maíz con piclorano. Entonces, tengan en cuenta esto, no combinemos con 2,4-D, dicamba o MSPA a los graminicidas porque vamos a estar afectando la performance, es decir, la acción de este graminicida sobre raygras. Esto es importante y no quería dejar pasarlo por alto. Lo mismo va a suceder si nosotros quisiéramos hacer un receteo y empezamos con algún preemergente que hicimos en otoño y empezamos a tener nacimientos tempranos de las graminias estivales. En este caso uno esperaría tener las equinocloas inicialmente, podemos seguir con las leucines y después pasaríamos a tener las licitarias. No quiere decir que no se den en simultáneo, pero uno esperaría que normalmente sea de esa manera, entonces perfectamente podríamos tomar una estrategia de esta en donde utilizaríamos graminicidas en combinación con glifosato previo a la siena. Pero a su vez, y acá van a ver de que podemos tener una amplia posibilidad para poder manejar en pre-emergencia de este cultivo distintos fitosanitarios los cuales pueden ser utilizados solos, pueden ser utilizados combinados, vamos a tener inhibidores de la división celular, este grupo que estamos aquí, vamos a tener inhibidores de fotosistema como tenemos acá y acá, en este caso también es un inhibidor de fotosistema, vamos a tener algunos ALS dentro de las estrategias y podemos seguir sumándole, aquí podemos meter al rinsulfurón también, que es otro fitosanitario destinado para este momento de control, e incluso podríamos llegar a estar teniendo otro PPO, como puede llegar a ser el safrufenacil, el carfentrazone, son todos activos que van a ser de contacto, que van a permitirnos poder manejar rama negra, un ejemplo, previo a la siembra del cultivo de maíz de manera adecuada y sin poder o esperar tener efecto secundario o fitotóxico sobre el cultivo de maíz. Lo importante de esto y vuelvo a repetir es que al momento de utilizar estos preemergentes tratemos de tener menos del 30% del suelo cubierto con tejido verde. Vuelvo a repetir porque necesito que llegue la mayor cantidad de estos preemergentes al suelo que es nuestro objetivo con las precipitaciones se incorporen y se activen y tengan actividad biológica dentro de lo que es la emergencia de cultivo. Quiero mostrarles rápidamente para no retrasarnos más un ensayo que hicimos estos son datos bastante crudos desde la campaña pasada pero fíjense que evaluamos distintas alternativas para estrategias preemergentes en gramíneas de maíz tenemos albicipio pirones solo combinado con esemetolacloro la combinación famosa y muy utilizada muy conocida por todos de atracina más esemetolacloro el flumioxacin el safrufenacin combinado con flumioxacin el esemetolacloro solo tecnología IMI aquí tenemos pendimetalin flumezulán más esemetolacloro un inhibidor de fotosistema 2 elamicarbazone solo combinado con esemetolacloro no viene recomendado para manejo de gramíneas solo si o si con esemetolacloro tiene efecto supresor que es un poco lo que nosotros encontramos acá y la combinación de piroxazulfone más flumioxacin fíjense que los controles fueron aceptables en casi todos los tratamientos superando incluso para la última observación que fue a los 45 días en la mayoría de ellos el 85% de control lo cual es un considerable y aceptable manejo de gramíneas en este caso dentro del cultivo de maíz que pasó con las latifoliadas y vemos que acá si amicarbazone ya tiene mejor performance solo y en combinación con el cemento de la cloro obviamente mejora pero fíjense que en el caso de la latifoliada fue bastante similar la situación superando el 85-90% en casi todos los tratamientos por lo tanto con esto quiero cerrar y no detenerme mucho más de que disponemos de estrategias para poder integrar mecanismos y rotar mecanismos de acción de fitosanitarios como para tratar de reducir la aparición de resistencia o de nuevos biotipos de resistentes dentro de las especies que mencionamos anteriormente estas son algunas imágenes de los ensayos que les mencionaba fíjense la biciclopirona con el esimetolacloro el tratado son los dos metros de la izquierda dejando el testigo a la derecha en cada una de las fotografías que van a ver amicarbazone con el esimetolacloro también es la observación a los 45 días de aplicado fíjense la atracina y el esimetolacloro bastante conocido por nosotros el piroxasulfone con el flumioxasin fíjense lo bueno para lo que es latifolias y gramíneas bueno perdón pido disculpas aquí quedó repetida la imagen en este caso acá la imagen que están viendo aquí abajo no es piroxasulfone y flumioxasin sino que es flumexulan más esimetolacloro también una alternativa interesante para tener en cuenta el momento de manejo preemergente en el cultivo de maíz y en posemergente podemos estar hablando de los hormonales comunes que siempre incluyen o están dentro del manejo atracina nuevamente inhibidor de fotosistema vamos a poder tener un inhibidor de la división celular pendimetalín esto es algo interesante para tener en cuenta nuevamente inhibidores de fotosistema vamos a tener inhibidores de la síntesis de caroteno lo cual tanto el tolpiralate también nos va a dar una alternativa interesante para rotar mecanismos de acción generalmente a topramesone se lo recomienda combinado con atracina estamos combinando dos mecanismos de acción distintos para aquellos maíces divertilín el glufosinato de amonio y bueno y aquellos que son RR para lo que sería glifosato pero fíjense que llegada la situación de tener nuevos nacimientos en posemergencia tomamos la estrategia de manejo con posemergentes lo ideal sería que nosotros integremos estrategias de manera tal de tener fitosanitarios con mecanismos de acción distintos tanto en pre como en posemergentes y de esa manera rotar mecanismos de acción bien hasta ahora todo bien pensando en siembras tempranas maíces sembrados en la primera quincena para la zona nuestra de septiembre no quiere decir que esta estrategia que venimos mencionando hasta ahora no sirva para maíces que puedan llegar a ser tardíos pero sí déjenme mencionar algunas alternativas en cuanto a las combinaciones que podemos llegar a ser porque si nosotros pensamos en algunas estrategias próximas a la siembra del maíz en fecha tardía muchas veces porque cambiamos parecer veníamos pensando en siembras tempranas y resulta que los pronósticos de precipitaciones para diciembre que nos caería la floración de maíz no son muy alentadores entonces pasamos a una estrategia de fecha de siembra tardía podría llegar a ser una opción vamos a tener estas alternativas e incluso aquí podemos combinar todas las que se les pueda llegar a ocurrir pero fíjense de que vamos a estar pensando en de contacto o quemante para lo que tengamos y algún residual vamos a estar pensando en dos residuales y de contacto vamos a estar pensando de contacto sistémico vamos a estar pensando en residuales o incluso acá la combinación de estos dos el momento de emergencia de las malezas supónganse que veníamos para sembrar aquí y no pudimos sembrar va a ser aproximadamente en el inicio de la primavera como habíamos hablado el punto acá es justamente pensar en controlar lo que tenemos y darle la chance de incorporar a este residual y meternos dentro del cultivo de maíz tardío entendamos también de que aquí ya la mayoría de las digitarias las vamos a tener nacidas las equinocloas también vamos a tener gran parte nacidas y las eleucines nos va a estar quedando algo para enero diciembre enero pero también esperamos tener mayor proporción de emergencia de lo que teníamos para una fecha temprana por otro lado si nosotros sacamos a lo que es la estrategia química para meterme un segundito en esto podemos utilizar cultivos de cobertura y aquí empezamos a integrar estrategias de manejo de estas especies lo que es raygras y rama negra uno esperaría de que logrando una buena implantación de este cultivo de cobertura lo antes posible vamos a cubrir antes el suelo y de esa manera vamos a bloquear el estímulo lumínico y todos los estímulos que van a favorecer la emergencia de estas malezas y por ende vamos a hacer una competencia por este medio en el caso de las equinocloas por ahí puede ser más errático el control el resto de las gramíneas suele pasar bastante parecido para amarantus suele ser una muy buena estrategia pensando en los distintos pulsos que tiene y su sensibilidad justamente a la alternancia térmica para que se produzca la emergencia lo importante de esto de los cultivos de cobertura no me quiero detener mucho pero tenemos monoespecie multiespecie lo ideal sería poder integrar la mayor cantidad de especies posible en uno de los ensayos que hemos realizado aquí en la zona de Huehuaychú más precisamente Escriña en donde se evaluó el pastoreo de esta cobertura no es la idea pero se evaluó el pastoreo de esta cobertura y se evaluó justamente cuando no se pastoreaba en donde se lo pastoreaba y no se lo pastoreaba y se iba haciendo el seguimiento del recuento de malezas es decir el número de malezas que teníamos y la materia seca de malezas que teníamos en estos distintos tratamientos versus un barbecho en el cual se intervino químicamente y se manejó conforme se manejaba en el campo el resto del del sistema lo que observamos es que bajábamos considerablemente la presión o la abundancia de malezas de esta manera reducíamos el aporte de fitosanitarios al sistema pero a su vez también lo que vimos en este caso es que lográbamos tener mejores rendimientos de cultivos estivales en estas coberturas si nosotros pensaríamos en salir a un cultivo de maíz si o si tendríamos que tener alguna leguminosa dentro de esta cobertura como para aprovechar la fijación biológica del nitrógeno que vamos a tener en esta cobertura en el cultivo estival y en este caso maíz lo importante de esto es lograr acumular la mayor cantidad de materia seca posible en esta cobertura al momento de la supresión es decir al momento del cierre del rolado del quemado de esta cobertura como para que me produzca el beneficio que yo estoy buscando tanto físico como químico de la supresión de la emergencia o nacimientos de malezas que yo esperaría tener en mi lote entonces como para cerrar y pasar a las consultas que pueda haber nuestro objetivo debe ser cuidar de los recursos de la manera más eficientemente posible controlar malezas o manejar malezas pensando en el sistema de rotación no solo en el cultivo actual y esto es importante porque cada vez más se están dando situaciones de carry over es decir acumulación de fitosanitarios que son utilizados en cultivos los cuales son tolerantes o no presentan sensibilidad pero que quedan acumulados en suelo y son fitotóxicos para la rotación es decir para el cultivo que sigue en este caso al maíz si quisiéramos salir con otro cultivo en la etapa invernal por lo tanto va a ser sumamente importante que pensemos en esto y empecemos a manejar los mecanismos de acción y la acumulación justamente de mecanismos de acción y de grupo químico de los fitosanitarios que utilizamos tener en cuenta que al momento de planificar el uso de contacto más residual si o si hagamos este trabajo de tener en cuenta el porcentaje de cobertura obviamente el tipo y tamaño de maleza que nos va a determinar un poco las decisiones las precipitaciones y el tipo de suelo esto es importante y no me detuve mucho pero no todos los pre-emergentes se comportan de manera similar en todos los lotes el tipo de suelo la materia orgánica va a condicionar muchísimo su persistencia y su residualidad justamente que es con actividad biológica y por otro lado tener en cuenta de que podemos manejar malezas con otras herramientas vimos algo en el tema de manejo con cultivos de cobertura pero a su vez también no descartemos las micro labranzas como se está desarrollando ahora esto es aquí muy cerca un campo de un productor el cual viene trabajando de manera interesante el cual adoptó un implemento que la labranza la hace en los primeros centímetros del suelo y este año decidió en gran parte de su superficie no realizar barbecho químico ahí fines de otoño principio de invierno sino trabajar el suelo pensando justamente en darle alguna estrategia o herramienta de manejo diferencial a lo químico esto es interesante analizarlo es interesante evaluar las especies perennes y evaluar las especies anuales pero sepan que cada vez que nosotros estamos tocando el suelo lo que hacemos también es remover el banco de semillas de estas malezas que estamos teniendo presentes en este suelo entonces si nosotros este año tomamos esta estrategia de manejo para el barbecho largo en vez de hacer algo químico hicimos algo mecánico tengamos en cuenta al año siguiente poder hacer una cobertura y que al siguiente año en vez de una cobertura volvamos con algo químico o incluso si volvemos a hacer una cobertura rotemos las especies que estamos tomando en cuenta o teniendo en cuenta para realizar esa cobertura es decir no hagamos vicia y centeno o no hagamos vicia y avena todos los años seguidos y no movamos el suelo todos los años seguidos porque digo esto porque si nosotros logramos enterrar semillas un ejemplo y pongo un ejemplo y sacierro de equinocloa los capines los cuales van a tener una viabilidad de 3-4 años lo logramos enterrar a estos equinocloas si a los 5 a 7 centímetros de profundidad nosotros le estamos sacando gran parte de de este banco si vamos a decir viable lo estamos enterrando lo estamos mandando a profundidad la cual la chance de que volvamos a tener esas semillas o que al año siguiente menazcan esas semillas que quedaron enterradas a 6 o 7 centímetros van a ser muy bajas el problema es que si al siguiente año las vuelvo a poner en superficie si me van a volver a nacer entonces la idea sería de que se integren de que sean estrategias integrales de manejo de malezas no mucho más agradecer en principio la atención y quedo a disposición por consultas que puedan surgir bueno Andrés muchísimas gracias por la presentación muy muy clara muy didáctica te felicito no tenemos ninguna consulta en el canal de youtube pero bueno me parece pertinente destacar la importancia del conocimiento de la biología de las malezas como parte de la estrategia del manejo de las mismas ya que en parte de lo que describiste de los momentos de emergencia son una herramienta más que fundamental para poder tomar decisiones de cuándo ir a controlar cuándo estar más encima la verdad que bueno te felicito por eso exactamente Javier bueno gracias la idea justamente es esa de que nosotros para poder realizar el manejo sepamos y conozcamos algunos conceptos de la biología no es necesario tener algo muy muy preciso pero si el momento en el que va a aparecer y cuáles son los momentos más sensibles dentro de las especies o de la problemática en este caso malezas siempre fíjense que buscamos trabajar sobre la emergencia el momento de emergencia va a ser donde mayor chance de control vamos a tener no quiero decir con esto que tengamos que utilizar solamente pre-emergentes pero sepan que es una gran herramienta si nos vamos a lo químico y si nos vamos a otra alternativa de manejo el uso de cultivo de cobertura es una gran ayuda tanto para reducir la presión de fitosanitarios en los sistemas como también para rotar estrategias de manejo o sea que creo que es sumamente importante hacer fuerte hincapié en esta en esta temática Andrés apareció una pregunta ahí de Héctor Rodríguez pregunta en el caso de Ipoema ¿qué estrategia usarse? Bien justamente esta es buena la pregunta dentro de los manejos que nosotros mostramos ahí las cloroacetamías son fitosanitarios que van a estar frenando tenemos inhibidores de fotosistema como en el caso de Amicarbazone o como en el caso de Atracina que también va a tener un efecto supresor pero vamos a poder integrar y rotar estrategias de manejo hay estrategias ALS como puede llegar a ser el Adengo puede llegar a ser el Percutor bueno en fin varios fitosanitarios o Sulfuron y Soxafrutole en combinación con el Carbazone son distintas estrategias que me van a frenar la emergencia de este biotipo pero a su vez también que me van a permitir ampliar el espectro de acción para el resto de las especies que por ahí vimos ¿verdad? Bien muy claro Andrés muchas gracias bueno si no hay ninguna otra consulta le doy la palabra a la coordinadora del área de investigación Virginia muchas gracias Andrés nos vemos hasta luego bueno gracias a vos Javier bueno muchas gracias Andrés anduvimos bárbaro con el tiempo me queda recordarles a la audiencia que en el chat tienen el link para obtener su certificado a su vez que esta charla va a quedar y como las anteriores del ciclo de conferencias de nuestra estación experimental quedan grabadas en el canal de youtube de nuestra estación experimental así que para poder consultarla para poder compartirla y por último invitarlos a la próxima edición de este ciclo de conferencias que se va a llevar a cabo el día 26 de agosto a las 10 horas y en esa oportunidad el tema que nos convocará va a ser la presentación de resultados de la red de evaluación de cultivares de soja la REXO a cargo de Juanjo de Batista así que bueno antes de terminar agradecer nuevamente al disertante a Andrés al equipo de informática al equipo de comunicación que hacen posible esta transmisión e invitarlos a la próxima edición